¡Suscríbete! ¡Suscríbete por su vieja! ¡No me sigas viendo la cara! ¡Pinche cabrón cobarde! Si eres un locico pendejo, ya quisieras valer la mitad de lo que valía mi chula. A mí una vieja no me va a mandar al demonio. Ni la señora Cero, ni el colombiano, ni los otros. ¿Cómo que no, pendejo? ¡Date a la chingada! Esto no va a parar, chula, hasta que te consiga tener en su cama. No te pases de listo, vato. ¿Qué? Sí, vato. Mis mochiquitas, no me las toques. ¡Ay! Te vas a matar como tragancitas. ¡Perra! ¡Ay, Dios! ¡Me mató! ¿Sabes que si tienes razón? ¡Yo con más puedo, coro sin clomo! ¡Vení, perraba! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Te fregaste, Briseida! A peores cosas me he enfrentado en esta vida. ¿Qué crees que aprendí cinco años a una carcel, mamacita? Hijo de tu pinche madre. Te lo dije. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Les recuerdo que no compartimos sangre. Ustedes no son mi familia. Se pueden ir directito a la pinche chingada. Ya tengo tu sangre, aunque sea en mi mano. Vicente, nomás sabía suplicar por su vida. ¡Que te calles, hijo de la chingada! ¡Respeta! Vamos a pegarle un par de tiros, jefe. Me hubieras dado una opción. O que me hubieras dejado en Colombia antes de tener que decir en mi trabajo que tengo una madre. ¿A poco tantas ganas me traes, eh? Hasta tus cachetadas me gustan. ¿Te encanta, José Ángel, como te encanta revolcarte con cualquier güey y drogarte como lo haces conmigo? ¿Qué? ¡Saltame, Jota! A ver, gatita. Sara no está sola. Ay, cocino sucio. Tan abusivo. Ah, respéteme. ¿No ves cómo lo traes? Lo traes hecho un trapo. No me respetas, carajo. Porque cuando tú jugabas con mocos, yo ya estaba trabajando con Quintanillo y el cártel. Ayer fui yo. Hoy se te metió en la cabeza, Salvador. Y mañana seguramente será otro. ¡Eres una piruja! Aquí, el único patrón. Mírame, cabrón. ¡Es tu apá! Aparte de pendejo cochino, voy a cambiarte esos pantalones y te pones unos largos. A ver si te ganan mi apellido y mi respeto, cabrón. ¡Ándale! ¡Órale, cabrón! ¿Por qué te fuiste? No me vuelvas a hacer esto, ¿entendiste? ¿Tienes idea lo angustiada que estaba? ¿Que no ves que yo soy una mujer en celo y tu perro viejo al que se le murieron hasta las pulgas? Conmigo no juegues, ¿eh? Nunca está de para aprender otra profesión, la de imitar a otra gente. Órale. Ya deja de estar diciendo esas palabras. Esto se sostiene como un taladro, ¿cierto, mijo? Igualito. Deja de decir eso de fresco, mijo. Ya. Deja de decir esas palabras colombianas, en verdad. Y apréndete de memoria que el que no mata, lo matan, ¿eh? Hay algo en la vida que tienes que perdonar y la traición. No lo vayas a olvidar nunca. Nunca. ¡No lo defiendas, cabrón! ¡Que no lo estoy defendiendo! ¡Tú te estás inventando todo! ¡Por lo menos él no es un hipócrita como tú! El malo en la cárcel. Y el más imbécil, pues, siempre paga la cuenta. ¡Que al imbécil aquí eres tú! Pendejas. Mira, es que no tengo motivos para dejarte viva. La neta es que ya me di cuenta que no tienes para nada. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres que te diga? ¡Tres! ¿Cuándo voy a decir la verdad? ¿Eh? ¿Cuándo voy a decir la verdad? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? ¡Me jodas más! ¡A mí me respetas! ¡Ya siempre quise ser Sara de Acero! ¡Muerte! ¡Y déjame recuperar mi vida! ¿Me dices Sara al oído? ¡Sarita! ¡Chulada! Cada quien tiene la vida lo que se merece, Berta. ¿Cómo que se escapó? Nomás eso me faltaba. Que torciera leña el desgraciado. Te vas a graduar de patrón, cabrón. ¿Eh? ¡A mí no me pegue, petejo! ¿Y ese chamaquito no es mío o qué? Tú sabes muy bien que no he estado con ningún otro hombre más que contigo. Alguien le avisó a la cuica. Tenemos que pelarnos su arma en la balacera. Sí, ya oí. ¿Ya está muerto? No, no. Me lo juró por la vida de nuestro chamaco. No, no, es que esa vieja se acaba de volar de... ¡Ya, ya, ya, ya! Venga así, chiquito. Pórtese bien, cabrón, ¿eh? Que nada le cuesta. Aunque los policías de México no logran comprobar que mandaste a matar a Horacio Quiroga, los de la DEA te van a refundir en una cárcel gringa. ¡Cállate! Dime la neta, desgraciada. Y recuerdo muy bien ese día al damas. Fuiste tú, ¿verdad? ¡Tú lo mataste! ¡Vamos! Nos vamos tú y yo. Nos vamos lejos, indio. Tú y yo. ¡Erika, despierta! ¡Despiértanme! ¡Despiértate! ¡Despátate! Ay, déjame la cara Sara, por favor Sara, déjalo Suéltame Por tu culpa Todos tenemos un pie en el panteón Es echarte a la calle Miriam y Alice están muertas por tu culpa Porque mataste al hijo del teca, imbécil Ese asesino prometió muerte Para vengar lo que tú le hiciste a su hijo A mí se me hace que tu hijita no amanece Perdóneme El hijo de tu pucha ¡Maldóneme! Un favor se paga con otro, ¿sí o qué? Te doy la dirección Mata, patas ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya la madre que pierda a mi peladito! ¡Sos un animal! No, 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 no puedo si saltamos a matar ¡Cállense los hijos! Ustedes nunca supieron que el que había caído era Alfredo ¡No! No, 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 no ¡